Vamos a pegar así, así, pa, pa, pa Y derrotamos Derrotamos a los airejes ¡Me escuché! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¡Qué me pasó en el cuerpo! Ay, siempre estás deforme ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces? ¿Qué? Yo intento subir Oye, Marita, ¿quieres que lo tome? Sí, tómalo, tómalo ¡No! ¡Te tocó yo a ti! ¡Toma! ¡No! Mira que te recibo acá abajo Pégale, pégale Pégale, pégale Me acabo de enamorar ¿De quién te enamoraste ahora? A ver ¿De quién te enamoraste ahora? ¡Pero de quién, niño rata! ¿De quién te acabas de enamorar? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Qué? Pasa algo Ese niño me está mirando muy raro Sí, pues ese niño te gustó Ese niño te gustó Óyeme Óyeme, óyeme ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Como siempre, estoy poniéndose así con todas Me llamo Me llamo Me llamo ¿Tú, Leslie? ¿Y tú? ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué se llamaba como mi mamá? ¡Se fue! ¡Se apareció! ¿Por qué se llamaba como mi mamá? No sé ¡Se fue! ¿Quién nos ha ido? Mejor Porque estábamos aburridos Me sentaría plano la cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Oye, pero te estábamos contando cómo salvamos el mundo la vez pasada Ale y yo ¿Ah, sí? ¿Cómo le salvamos? Pues nos derrotamos a los Siren Hens y así ¡Pum! 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 ¡Nos metimos adentro de él! ¿Qué es un Siren? ¿Siren Kill? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sabes si ya te has enfrentado contra él? ¡Siren Kill! ¡El monstruo ese que tiene las trompetas! ¡Exacto! Es cierto, sí ¡Ya la recuerdo! ¡Me acabó! ¡Me acabó! ¡Me acabó! ¿Qué le pasa? ¡Se está muriendo! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Oigan, ¿me escuchan alertas? ¿O fue error mío? Creo que yo lo escuché ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Alerta! 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 ¡No, no, no! ¡Pero duela! ¡Alerta! ¡Está sonando! ¡Alerta! ¡Ay, sí está sonando! ¡Vamos, chicos! ¡Alerta! ¿Por qué siempre te crees trapero? ¡Oye, ves! ¡Hala, hala! ¡El alerta cada vez se actualiza más! ¡Ya sé! ¡El alerta cada vez cree que está acá! ¡Tremendo! ¡Vin quiere sacar con su... ¡Qué graciosita de la alerta! Voy a sacar una canción que diga ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Venimos a avisarse que estamos alerta! ¡Ese Big Bot! ¡Ey, general! ¡Estamos acá! ¡La vena horta! ¡Qué? ¡Hola, general! ¿Qué tendría que ver la vena horta? ¡Escúchame! ¿Qué, macho? ¡Dos abdominales ya! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, seis, seis! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Con eso me basta! ¡Atréntenme un segundo! ¡Voy a arreglar mis cuerdas bucales! ¡Hala, hala! ¡Hala, sí! ¡Se va a morir aquí! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir de momento! ¡Pero díganos rápido! ¡Mejor para que no se muera ese... ¡Por qué la voz la tiene así, general! ¡Ya está, ya está! ¡Arreglé mis cuerdas bucales! ¡Ok! ¡Quiero que los arregló muy bien que se fue! ¡Bueno, díganos, por favor, general, lo que está pasando! ¡Díganos, díganos! ¡Se muere, se muere! ¡Díganos! ¡Les comento una situación! ¡Ajá! ¡La ciudad, bueno, el pueblo, está en peligro! ¡Sí! ¡No me peguis! ¡No, no, no! ¡Está en peligro, ¿por qué? ¡Por qué está en peligro! ¿Se acuerdan de los Siren Kid? ¡Sí, sí! ¡La vez pasada Lee y yo tuvimos que meterlos dentro de su cuerpo! ¡Escúchenme, escúchenme! ¡Ejá de tomar bebidas ahorita! ¿De cuándo se toma por la nariz la Coca-Cola? No sé, pero he hecho... ¡Así! ¡Eh, mira, con amor! ¡Ya, queroso! ¡Ya, bueno, general, dinos! ¡Hola! ¡Sí, genial! Bueno, escúchenme, ¿se acuerdan entonces de los Siren Kid? ¡Sí! Lo derrotamos la vez pasada metiéndonos adentro de él. Estás equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lastimoso decirles lo que les voy a decir a continuación, pero no los han derrotado. ¿Pero por qué? ¡Pero explícate ya! ¡Por qué nos hemos derrotado! ¡Explica! ¡Escucha, explica! ¡Ya! ¡Explica! ¡Cállate tú! ¡Explica! Ese niño está loco. ¡Pero explica! ¡Explica! Ahora tu hermano está en peligro. ¿Mi hermano? ¿Pero por qué? Y los Siren Kid, que ustedes dijeron derrotar, lo tienen. ¡Pero cómo! ¡Pero buscar por cielo y tierra! Así que en ese momento, lo más probable es que esté atrapado con los Siren Kid. ¡Sí! ¡Pero cómo! ¿En dónde? A ver, me gustaría decirte dónde, pero tienen que buscar la morida. ¡Sí lo sabías, general! ¡Sí lo sabías! ¿Tú cómo sabes que yo sé algo? ¡Porque yo estudio mucho lo que tú tienes que saber y no tienes que saber! ¡Pilea! 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 Es todo, por eso. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mata a ese joven! ¡Mata a ese joven, Genga! Escúchame. Encontramos la cueva Encontramos la cueva otra vez ¡Láncate, láncate, láncate! Chicos ¿Por qué me dejan detrás? ¡Láncate, Timos! Mira, Timos, la vez pasada Nosotros entramos al cuerpo de un sarenje Y era así, igualito Pero parece que los sarenjes ahora han hecho su cueva Igualito al cuerpo de ellos Para que estén más protegidos Son muy ingeniosos ¡No, pero es que, Marita, tranquila Que Timos, con ese brazo los tumba de un po... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, con este brazo lo reviento! ¡Pero, espérate, me colmo! ¡Pero, espérate! Oye, pero, espérate Por cierto, Ale ¿Tú recuerdas dónde estaba el pico? ¿Aquí, no? A ver, a ver, a ver Me ahogo, me ahogo Escuchame, el pico lo tengo ya ¡Qué asco! No, y ahora hay... ¿No hay pico? No hay pico Oye, tenemos otras puertas ¿Qué pasa, Capicho? ¡Mira, mira! ¡Hay una palanca! ¡No! ¡Sal, Denise! ¡Pero sal, sal! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pola, pola, pola! ¡Mira, mira, mira! A ver ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Timo! ¡Timo, Timo! ¡A la palanca! ¡Timo, dale a la palanca! ¡Timo, a la palanca! ¡Eso, es! ¡Oye! Como que debería haber como un spawn point Por si acaso ¿Sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡Spawn point! ¡Es paulazo! ¡Cuidado, Ale! ¡Te caes otra vez! ¡No! ¡No! ¡Es la otra! ¡No, Timo, Timo! ¡Te caes otra vez! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Se está cayendo! ¡Te voy a redactar! ¡Mira, me la cara, Timo! ¡Timo, toma, toma! ¡Te pego, te pego, te pego, te pego! ¡Pégale, pégale, pégale, Ale! ¡Pégale, Ale! ¡Yo no puedo pegarle! ¡Tengo tu laraña en medio! ¡Bueno, fue un placer! ¡Los quiero mucho! ¡Los vemos! ¡Hasta luego, morita! ¡No pego! ¡Se va para siempre! ¡Ahora sí se puede pegar! ¡Ahora sí se puede pegar! ¡Se puede! ¡Chico! ¡Se cago, Lala! ¡Se cago, Lala! ¡Puede la pelota! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¿Por qué fuso Spawkuido aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy tonto! ¡Es muy tonto! ¡Mira, mira, mira, déjame el Spawpoint! ¡Por favor! ¡No! ¡Mira! ¡Morita! ¡Morita! ¡Toma las gafas un poco sucias! ¡Es así bien de todo con retraso! ¡Mira, ya te digo yo que, Morita! ¡A ver, ahí se comió! ¡Tres minutos después a que tú te caigas, Morita! ¡Mira, mira, toma! ¡Regalo de mi parte para ti! ¡Mira, para que lo disfrutes! ¡Deja y te amo, basura! ¡Bueno, Dios amigo! ¡Mira, Dios santo! ¡Aaah! ¡No hagas eso! ¡Uy, yo no fui yo! ¡Fue los dioses! ¡Yo no sé qué me haces! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, espérate! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Hay mas grandes! ¡Hay mas grandes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Tíralo, ven, ven! ¡No! ¡Ay, me morí! ¡Ay, están muy fuertes! ¡Están muy fuertes! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que los dioses me hagan tepe! ¡Que los dioses me hagan tepe! ¡Que los dioses me hagan tepe! ¡Que le hagan tepe! ¡Ay, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Papocas! ¡Mire, tenemos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Hay muchos dioses! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me pegan, me pegan! ¡Adiós, me pegan! ¡Ahí está el saire! ¡Lo maten al saire! ¡Pero es que yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¿What? ¿Quién me está pegando? ¡Ay, este de aquí! ¡Está pegando esto! ¡No lo había visto! ¡Pérate, espérate! ¡Le pegamos a este! ¡Hola, hola! ¡Trimo! ¡Trimo! ¡Se nos muere Trimo! ¡Se nos muere Trimo! ¡Se nos muere Trimo! ¡Y me muero yo también! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero es que... ¡Presurgencia, niña rata! ¡Pero me están viniendo mucho! ¡Por eso no puedo! ¡Ay! ¿Qué pacho, Trimo? ¡Ay, no! ¡Trimo, qué pacho! ¡Me acabo de trabar! ¡No, ¿tú quieres? ¡Qué asco! ¡No, no voy a escucharlo! ¿Por qué no te estabas muriendo? ¡No, sí estaba muriendo! ¡No, sí estaba muriendo! ¡No, no, no! ¿Qué fue? ¡Acá hay un cofre! ¡Ale, ale, ale! ¡Estaba sacándolo! ¡Ale, ale! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No, púale, púale, púale! ¡No, pero agarren el cofre! ¡Ah, le agarre! ¡Pero ponte todo, ponte todo! ¡Ya lo hicieron! ¡Ya pusieron! Ok, vamos, sigamos, 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 sigamos Corra, corre, corre, corre ¡Vamos, vamos, vamos! La placa, pisa la placa ¿Qué? ¡Ah, mira! ¡No! ¡Empeza, ayuda! ¡Ayúdala! ¡Me dio cómo te ayudo! ¡Ala, ala, ala! ¡Me dio el caso! Se abrió otra vez Oye, Ale, ¿te has dado cuenta que aquí ya no hay un pase... No hay un pase secreto? ¿Te has dado cuenta que te digo que ya no hay un pase secreto, tonto? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Siento como mi cuerpo se quema ¡Allá sale! ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué te pones encima mí? ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué son tan tontos? ¡Basta! ¿Pero qué me cuentan? ¡Me cuento! ¡Ala! ¡Ala! ¡Me acabo de salvar niño rata! Ale, ven rápido ¡Dale, Ale! ¡Ya, ya! ¡Ale, para tu casa! ¡Reventados! ¿What? ¿Pero por qué se que...? ¡Creo que reventados! ¿Y Ale? ¡Reventados! ¡Ale, ¿qué haces? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No estoy entendiendo absolutamente nada! ¡Pero por acá, vamos! ¿Qué tenemos que encontrar, amigos? ¡Aquí no hay nada! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Espera, acá, por acá, por acá! ¡Tenemos que encontrar a mi hermano! ¡Ale, Raptorcini! ¡Vamos, acá estamos! ¡Está abierta la puerta! ¡Vamos, de nada! ¡Shh! ¡Están abiertas las puertas! ¡Están abiertas! ¿Entramos o no entramos? ¿Seguro? ¡Ay, no! ¡Hay muchos otra vez ahí! ¡Entramos! ¡Costamos! ¡Vamos! ¡Es Popcorn! ¡Es Popcorn! ¡Es Popcorn! ¡Ahí está mi hermano! ¡Ahí está mi hermano! ¡Ahí está mi hermano! ¡Ahí está mi hermano! ¡Végale, pégale, pégale! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Tenemos que salvarlo! ¡No! ¡Tenemos que salvar a tu hermano! ¡Toma! ¡Vale! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No se mueran! ¡No se quiere morir! ¡No se quiere morir! ¡No se quiere morir! ¡No se quiere morir! ¿Qué pasa, Alina? ¡Se podrá recir! ¡Vas a morir! ¿Cómo que no? ¡No podemos morir! ¡No podemos! ¡Dale rápido, dale fuerte! ¡No, Eli! ¡Se nos fue! Se no fue un grande, se no fue un grande Ale, dale, dale Ale, me mata, Ale, me mata Ale, pégale, Ale, pégale Ale, pégale, Ale, pégale Pero dónde está, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos otra vez! ¡Like por eso! ¡Tu hermano y tu hermano! Hermanito, te hemos salvado